Muy buenos días para todos. Queremos dar inicio esta mañana a la tercera clase concerniente al módulo 1 del diplomado en legislación deportiva. Antes de presentar a nuestro docente, quien muy gentilmente, con la mejor predisposición, nos acompaña esta mañana ya desde tempranito, quiero recordar algunas pautas que debemos seguir dentro del desarrollo de nuestra clase. Primeramente les quiero recordar que es muy importante que puedan acceder a la plataforma MOTLE que utilizamos desde la Academia Legislativa. Todos nuestros alumnos ya han sido matriculados, tienen desarrollado, tienen ya acreditados sus respectivos usuarios, les pido por favor que ingresen, que puedan acceder desde allí, ya están grabadas desde la primera clase, la segunda clase, la clase de hoy también va a estar dentro del transcurso de esta semana, estará posteada, están todos los datos concernientes a los materiales de estudio, los materiales de apoyo y los materiales que utilizaron nuestros docentes. Así también les quiero recordar que dentro de esta sesión virtual, por favor les pedimos que enciendan las cámaras, que es también eso un rigor para nosotros, un mecanismo de control. Quiero recordar también que por favor se logueen con sus nombres y sus apellidos, ya que nosotros estamos controlando la asistencia. Como ustedes saben, este curso es totalmente gratuito, pero requiere una serie de pautas normativas y entre ellos para la certificación implica el 70% de asistencia. Esta asistencia nosotros la computamos, llevamos adelante un control de la asistencia de los cursantes y también los minutos de conexión para garantizar el normal desarrollo de las clases y la participación de cada uno de ustedes. Les recuerdo nuevamente por favor encender sus cámaras, agradezco el compromiso, la participación de cada uno de ustedes y estoy segura que en esta mañana vamos a transcurrir esta jornada y espero que sea muy provechosa para todos. Quiero presentar a nuestro docente, el doctor Diego Hibons nos acompaña en esta mañana. Él va a desarrollar el tema sobre normativas internacionales y su influencia en el Paraguay. Estaremos abordando temas sobre reglas internacionales y así también tratados y convenios internacionales. Nuestro docente es abogado, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNA, año 2010. Les pido por favor silenciar sus micrófonos si es que hay interferencia. Como les decía, nuestro docente es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNA, posee una especialización en didáctica universitaria por la Facultad de Derecho de la UNA y Ciencias Sociales, es máster internacional en gestión y derecho deportivo por la Facultad de Madrid, España, posee también un masterado internacional en Derecho de Fútbol por la Universidad de Palmas, España, tiene una destacada trayectoria en la docencia universitaria, ha llevado cátedras de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Luque, Derecho Agrario y Derecho Ambiental en la Universidad Católica de Asunción, ha desarrollado módulos sobre contrato deportivo en el Instituto Internacional de Gestión Deportiva. En el ámbito profesional tiene una destacada trayectoria, vamos a mencionar algunas principales, es socio del Estudio Jurídico Deportivo, EB, Derecho Deportivo, es miembro del Tribunal de Conducta de la Federación Paraguaya de Ajedrez, es asesor jurídico de agentes deportivos de clubes y de deportistas, es experto en litigios a nivel UFI, APF, FIFA, Federaciones Deportivas Nacionales, ante la SND, la Secretaría Nacional de Deporte. Es también, fue periodista deportivo en Radio Cardinal 730M, Radio Monumental 1080M. Doctor Diego, un gusto presentarles y un gusto tenerlo aquí con nosotros esta mañana, un placer verdaderamente poder compartir con usted tanta experiencia, su trayectoria, sus conocimientos, doctor. Antes que nada, buenos días, muchas gracias Laura. Faltó acotar una cosita, pero realmente dejé nomás, Fui vos del Estadio un año en el año 2006, defensor del Chaco, para uno, Feliciano Cáceres, pero bueno, eso fue una mini experiencia que tuve, pero pasó hace bastante tiempo. Y sí, realmente, antes que nada les quiero felicitar por la oportunidad que tienen de tener y de poder estudiar un diplomado en materia deportiva, así como dijo Laura, yo soy egresado de la Universidad Nacional, Promoción 2010, lastimosamente fui parte de la última promoción anual y no tuve la materia de Derecho Deportivo. Recién a partir de la promoción 2011 en adelante, hubo un cambio en la malla curricular y dieron la materia de Derecho Deportivo. ¿Cómo me metí en esto realmente? En parte, tiene que ver el doctor Gerardo Acosta, vi una publicación hace varios años y dije, mira, interesante el tema de la materia. Y Paraguay, lastimosamente, carece de bibliografía y de contenido en materia de Derecho Deportivo. Entonces, bueno, tuve que hacer una maestría, conseguí bibliografía del exterior, aquí no tenemos máximo uno de otros libros, entonces yo les insto y les invito de acá a futuro, ya que ustedes van a, me imagino, van a terminar este diplomado, a futuro que puedan realizar bibliografía, puedan seguir capacitándose, porque el ámbito deportivo implica un estudio constante, particularmente, generalmente, yo me dedico al fútbol cada seis meses de ver cambios que ocurren en la normativa. Y Paraguay no está exento en ese sentido. Y cuando tuve que ver qué tengo que hacer o qué tengo que hablar sobre este punto, sobre la organización internacional, le dije, bueno, hablar a nivel general sería un poco engorroso, en el sentido de que hay muchísimas federaciones internacionales, cada federación nacional, recordemos, se dedica a una práctica deportiva específica, y dije, bueno, en Paraguay, quizás el deporte rey, como saben, el fútbol, dije, bueno, todo el mundo quiere aprender normativa FIFA, pero en especial y en particular se da en ese sentido, ya que tenemos una ley especial, que es la ley del futbolista profesional en Paraguay, y dije, bueno, voy a enfocarme en FIFA, cómo se aplica la normativa FIFA aquí en Paraguay, a nivel federativo, por medio de la APF, y cómo se aplica en la ley del futbolista. Es importante porque hay criterios que no van de la mano. Entonces, eso voy a ir desarrollando. Y otro punto también que voy a hablar es del Comité Olímpico Internacional, como sabemos, es la que rige a nivel mundial, y cómo influye en los comités olímpicos nacionales, en las federaciones internacionales, etc. Realmente es un tema gigantesco. Si quiero enfocarme en cada federación internacional, vamos a terminar haciendo una maestría y no un diplomado. Realmente es muy grande. Bueno. Sobre el particular de las federaciones internacionales, recuerden que la práctica deportiva de cada federación internacional se basa en un deporte específico. En este caso, en esta imagen tenemos, por ejemplo, FIBA, sería básquet, FIFA, fútbol, la federación internacional de scambol, etc. O sea, cada federación internacional rige y gobierna un deporte específico. En la cima está el Comité Olímpico Internacional, pero como voy a empezar a enfocarme en lo que sería, específicamente en el deporte, en este caso el fútbol, vamos a imaginar como si fuese una pirámide, en el sentido que en la cúspide de la Organización Internacional del Fútbol está la FIFA. Abajo se encuentran las federaciones nacionales, en un grado, y la base, en este caso, serían los clubes, los futbolistas, los entrenadores, árbitros, etc. Esa es la forma piramidal que rige, no solo a nivel de fútbol, sino a nivel de cada organización internacional. Entonces, específicamente, las federaciones internacionales, ¿qué son? No son estados, son una especie de ONG, son organizaciones no-urbanamentales, cada modalidad deportiva tiene una especialidad, tiene su propio estatuto, tiene su propio reglamento, tiene su regla de juego, o sea, cada uno realiza su reglamento en base a la especialidad del deporte. Yo les mentiría si les digo, yo conozco todas las normativas de cada deporte, eso es mentira. Ya me pasó que tuve casos, recuerdo, handball, ya que mi especialidad de fútbol handball tuve, y pedí al cliente en su momento que me pase estatutos y reglamento, y realmente me encontré con una infinidad de artículos y definiciones en esa especialidad y en ese deporte, entonces me di cuenta que cada materia, o cada deporte, tiene una forma de regir totalmente distinta a lo que se aplica en el fútbol, en el caso que yo doy. También me tocó un caso contra la Federación Paraguaya de Gimnasia Artística, fue previa a los Juegos de Sur, y también me encontré con normativas totalmente distintas, de forma de aplicarla, pero la estructura siempre va a seguir siendo la misma. En la CUPIDES se encuentra la Federación Internacional, de la modalidad deportiva específica, abajo de la Federación Nacional, y como les dije, en la base están los deportistas, los clubes, etc. Como les comenté, no son estados las federaciones internacionales, son asociaciones, organizaciones deportivas, que desarrollan su actividad de acuerdo a un deporte específico. Eso tiene una estructura también fija que rige a las federaciones internacionales. En este caso, como les mencioné, está la Federación Internacional de Judo, FIBA, Federación Internacional de Campbell, Federación Internacional de Skoké, Atletismo, FIFA, cada uno de ellos tiene normativas. Y recordemos que la base o la cima de todas estas federaciones internacionales es el Comité Olímpico. Si yo quiero formar parte del mundo federado, tengo que respetar las decisiones de mi organismo. Y además de eso, tengo que respetar lo que dice el Comité Olímpico Internacional en el sentido de velar por las normativas antiguo paje y por sobre todo el juego olímpico, el fair play. Esas son bases sí o sí que se tienen que dar. En cuanto al monopolio, e indiscutible, justamente en la primera clase, en la clase de apertura, se habló sobre esto, en el sentido de que solamente hay una federación internacional o una federación nacional que se dedica a la práctica específica. No puedan ver varias. La Secretaría Nacional de Deporte, como vimos, es la que te da la venia, te da lo que hay para la práctica específica y no puede haber otras. Si hay varias, entonces se define y se ve, como dice la ley del deporte, cuál es la que rige o cuál es la más antigua. En este caso, si yo quiero formar parte del fútbol federado, tengo que afiliarme a la APF y debo de reconocer los estatutos tanto de la Federación Internacional del Fútbol, tengo que reconocer al Comité Olímpico Internacional, tengo que respetar sus reglamentos, tengo que respetar el contrato y tengo que respetar también la ley nacional, en este caso, del futbolista profesional. Por eso se habla de una especie de monopolio. El manejo en sí maneja una sola entidad. Imagínense si esto se pudiera diversificar y existieran varias federaciones deportivas que se dedicaran a diferentes modalidades deportivas. En el sentido de que, vamos a suponer, que la APF no solamente se dedique a hacer fútbol, también se dedique a hacer cambol, o se dedique a hacer otro deporte, etcétera. Tendríamos un, o citan dos federaciones, o dos asociaciones para vallas de fútbol, o dos federaciones de judo, o tecondo, que también hubo en su momento varios problemas, ¿verdad? Entonces, al ver una unificación, suena quizás mal que exista el monopolio, pero de todas formas lo que hace es ordenar la casa en ese sentido y establecer una sola cabeza para que pueda organizar el deporte no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Laura, ¿cuál es tu mano? ¿Cuál es tu mano? Veo tu mano... Ah, no, no, no. Creo que te he aprendido, por eso... Continuamos. Entonces, ¿cuál es la relación internacional que existe con los Estados ahora? Recuerden que al principio soberanía establece la Constitución Nacional. Dice que, un poquito de, vamos a ver, clase de Constitución Nacional. La soberanía reside en el pueblo que ejerce por medio del sufragio. ¿Qué tiene que ver esto? Están pensando. Bueno, en ese sentido nosotros, los ciudadanos, ejercemos el poder votando y eligiendo un sistema de gobierno. Ahora, ¿qué tiene que ver con el deporte? El Estado, en este sentido, no interviene en lo que establece una relación con una federación internacional. Lo único que hace es reconocer que existen federaciones internacionales con normativas específicas que rigen para personas específicas, que son las federaciones internacionales, que son personas jurídicas privadas. En este caso, el Comité Olímpico y la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Hockey, Federación Paraguaya de Tletismo, etc. Entonces, el Estado le da un reconocimiento. Mientras no viole su soberanía nacional, mientras no esté en contravención con su normativa, no hay ningún problema. Pueden coexistir siempre que cada uno esté dentro del ámbito y respete en sí sus normativas. Es muy particular el sistema del Comité Olímpico Internacional. en caso de que quiera ser sede de los Juegos Olímpicos y, si nos ponemos a pensar, si Paraguay, más o menos Asunción, quiere ser sede de los Juegos Olímpicos, se respetaría el principio de soberanía y, en este sentido, habría un problema ya que, al firmar la Carta de Compromiso y respetar la Carta Olímpica, el Estado en sí se compromete a que ellos son la máxima autoridad. En este caso, supongamos, Santiago Peña firma que Asunción va a ser sede de los Juegos Olímpicos, ahí va a haber un problema porque la cima de nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución Nacional iba en contra de lo que dice la Carta Olímpica y en contra de lo que dice nuestra nación. Se tendría que hacer una enmienda, así tendría que ser un problema bastante engoroso. Entonces Paraguay no podría ser sede. Otro principio de soberanía chocaría, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Qatar, recuerden que la FIFA por convenio con Sponsor, eso exigía la venta de vía alcohólica y ellos decían bueno, qué iba a hacer, se iba a vender, pero al final sobre la obra dijeron que no. Por cuestiones culturales, políticas, etc. O sea, en cierto poder tienen algunas entidades deportivas como la FIFA o el Comité Olímpico Internacional que son grandes que a veces sobrepasan lo que son las soberanías y dependen mucho de cada estado. Así como le dije, el caso Paraguay para que pueda ocurrir esto se tendría que cambiar la Constitución. Sobre este punto, siguiendo con las relaciones internacionales y reconocimiento, como le dije, no garantiza el funcionamiento adecuado de las instituciones deportivas nacionales, así es que existe una violación a la soberanía nacional. Entonces, como les comenté, hay un cierto reconocimiento y respeto en el sentido que el funcionamiento va a regir solamente para esta entidad privada que no afecta a nosotros los particulares porque yo no me dedico al mundo federado, yo no soy deportista, aquel que es deportista sí le rige estas normativas siempre que no choquen ni violen normativas nacionales. Entonces, van a seguir coexistiendo siempre que no ocurra ningún inconveniente. Y justamente lo que les comenté en el artículo 84 de la Carta Olímpica, habla de que la ciudad anfitriona y quiere organizar los Juegos Olímpicos, entonces necesita un compromiso del gobierno que firma el presidente de Capaglia. En este caso, cuando fue la Olimpiada ahora en París, el presidente de Francia tuvo que firmar una carta de compromiso respetando la Carta Olímpica. En este caso, en Francia evidentemente no hay una colisión, pero en nuestro país sí, ya que vamos a estar delegando poderes que corresponden a autoridades públicas nacionales. Ahora vamos a entrar en lo que es específico que es el mundo FIFA. Y específicamente, miren, fuera que el órgano rector a nivel mundial y algunos consideran como la entidad más fuerte a nivel mundial, la FIFA tiene una forma de gobernar muy específica en cuanto a tomar decisiones no son muy abiertos en cuanto a interpretaciones de ciertas normas. Sí constantemente cambian y evolucionan. El derecho uno tiene que forzar. En este caso, FIFA va reconociendo ciertos derechos. Por ejemplo, hace poco para política en FIFA los entrenadores no podían. Ahora se puede. Se cambió el tema de los reglamentos, los agentes deportivos. Tenemos una colisión en sentido ya que nuestra ley del deporte habla de que los agentes pueden firmar contratos hasta de 15 años. En cambio, la FIFA establece otro criterio. Se tiene que rendir un examen. Antes estaban los intermediarios que podía ser cualquier persona. Ahora se tiene que rendir un examen, tienen que estar acreditados, tienen que cumplir ciertos requisitos, etc. La FIFA va modificando y va cambiando cada tanto. Otro ejemplo, no sé si recuerdan, quizás los más antiguos, cuando un jugador diputado Mundial Sub-20 ya automáticamente representaba solamente ese país. Pasó con Raúl Vicente Amarilla cuando fue por España. Pasó mucho con jóvenes que jugaban por equipos europeos como Francia. Ya no tenían la posibilidad de representar a países como Senegal, Angola, etc. Entonces la FIFA se dio cuenta, bueno, evidentemente al no tener más chances de jugar por su selección mayor se le dio la posibilidad de que solamente si jugábamos Mundial Sub-20 no había ninguna posibilidad o había una posibilidad que puedas jugar por tu selección que vas a representar, pero una sola vez. Perdón. Un poquito de historia, la FIFA se fundó en 1904 en una asociación civil privada de derechos suizos, rica de la ley suiza, tiene una sede en Zurich, y su principal objetivo es, lo llamamos, gobernar, promover y regular la industria del fútbol a nivel internacional. Tienen sus propias competencias, tienen sus propios órganos, y por sobre todo en cuanto a sus competencias puede establecer el calendario internacional, habla también del reconocimiento que se le da a un armo importante externo que es el Tribunal Arbitral de Deporte que es el eje para todas las federaciones internacionales. Esta es la cúpida y la epidemia que les comenté como ven en esta organización internacional específica. En la cima está la FIFA, abajo se encuentran las confederaciones, pero las confederaciones no son miembros directos. En este caso sería FIFA, federaciones nacionales, clubes o abres. ¿Por qué las confederaciones no son miembros directos? En el sentido que la FIFA solamente les concede un reconocimiento de que ellos pueden mandar, pueden dirigir, pueden organizar a su confederación o su zona específica competiciones, países que más clasifican a Copas del Mundo, etc. Solamente les concede esos privilegios. Porque la FIFA no puede encargarse de manejar ciertas zonas o manejar todo el mundo. Por eso concede a las confederaciones esa posibilidad, esa potestad. Por ejemplo, tenemos la Comebol, la Comebol se encarga de hacer Copa Libertadores, se encarga de hacer Copa Sudamericana, la Recopa, de establecer la forma de competición de cómo va a ser para las Copas del Mundo, qué equipos van a clasificar, qué países van a clasificar, etc. Entonces la FIFA le da un cierto reconocimiento de cierto poder en ese sentido. Entonces, si yo quiero, empezamos de la base, soy una persona que estoy iniciando en el mundo del fútbol, quiero participar ya de divisiones informativas, bueno, al hacer mi ficha o formar parte del fútbol profesional, debo reconocer primero los estatutos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, debo reconocer los estatutos de la FIFA y yo automáticamente reconozco y estoy bajo el poder de estas entidades. ¿Veis? Ellos son los que me dan el poder y la posibilidad de poder competir tanto a nivel nacional como internacional. Y esta pirámide es didáctica en el sentido que se aplica a todas las organizaciones internacionales. Es la base. Esto no cambia. La estructura de la FIFA, esto solamente para que tengan un conocimiento, tiene seis órganos, uno en el Congreso, el órgano máximo, el órgano supremo, el Consejo, la Secretaría General, el Buro del Consejo, las comisiones permanentes y especiales y comisiones independientes. No voy a entrar a describir cada uno, sino a fin de que tengan un conocimiento de cuáles son los órganos. Ahora, todo esto que les estoy comentando van a entender por qué y cuál es su influencia en Paraguay. En cuanto a la competencia de la FIFA, la FIFA elabora su propio calendario internacional de partidos. Estos calendarios ya se establecen con anterioridad. uno puede entrar a la página en la FIFA y puede ver desde el año 2024, 2025, 2026, qué fecha específica va a haber competiciones de partidos internacionales de categoría A, que son mayores. Calendario de Copa del Mundo, qué fecha van a ser con torneos sub-20, etc. La FIFA establece este tipo de calendario. También está el Estatuto y Transferencias de Jugadores, que es el reglamento principal que establece el criterio de quiénes son los jugadores profesionales, aficionados qué artículos específicos tienen que estar dentro de la Federación Nacional, dentro de la PF, la FIFA exige ciertos cambios que tienen que estar implícitos. También la regulación de agentes, que esto es nuevo, que está suspendido hasta ver, porque en Europa hubo varios litigios en el sentido de que va en contra de la libre competencia, regula el monto que tenían que percibir los agentes, ciertas restricciones, etc. La regla del juego que rige, que establece la IFAB, la regla que rigen para todos los que compiten a nivel tanto internacional como nacional, están obligados a obedecer. La organización de competiciones internacionales se compete también a la FIFA. Entonces, la pregunta es ¿cómo la FIFA tiene tanto poder y cómo gobierna a nivel mundial? ¿Cómo tiene tanta influencia? Entonces, específicamente, las confederaciones, como dijimos, adoptan los reglamentos internos que cumplen su propia normativa que le impera a la FIFA. Entonces, va a exigir si vos crees que quieres formar parte del fútbol mundial o federado, vas a tener que adaptar tu estatuto en base a lo que la FIFA te dicta. Siempre que no viole normativas nacionales. La FIFA te da cierta libertad en algunos aspectos, pero hay algunos implícitos que te dicen no podés esto quitar en el sentido de injerencia política. No tiene que haber injerencia desde el Estado en toma de decisiones de la Federación Nacional, en este caso de la PFL. La FIFA no puede, perdón, el Estado no puede intervenir en la PFL. Ocurre eso y va a ser desafiado. O sea, tiene un poder otra vez la FIFA en el tipo de toma de decisiones, ¿verdad? Y además, tiene criterios uniformes en el sentido de yo quiero que ustedes respeten este organismo en el sentido que yo soy el que manejo y ustedes son mis subordinados. Eso establece la FIFA. Y estos son los aspectos que la FIFA exige. Primero, neutralidad política y religiosa. Eso es un criterio que tiene la FIFA. Está dentro del estatuto de la FIFA y está dentro del estatuto de la PF que vamos a estar mirando. Prohibición de toda forma de discriminación exige la FIFA. Independencia de toda injerencia política. Acá no puede intervenir el Estado, partidos políticos, etcétera. Tiene que ser totalmente fuera de órbita. Tiene que ser algo totalmente limpio y ajeno de factores exógenos. Garantía la independencia de órganos judiciales. Habla de la separación de poderes. Y esto es interesante en el sentido que la FIFA establece sus órganos judiciales y una ley de fútbol. Cada uno es independiente en toma de decisiones y uno tiene que aceptar lo que dice la entidad de la matriz. Fuera de que vos tenés la postestad en caso de que esté en contra resuelto recurrir al TAS. No hay ningún problema. Además de eso te exigen de que vos no recurras a tribunales ordinarios para ciertas cosas. En caso de estabilidad contractual podés recurrir no hay ningún problema a tribunales laborales en este sentido o a lo civil si querés. Pero hay cuestiones que no se pueden recurrir a la normativa nacional. Entonces te queda en mi caso particular yo siempre recomiendo si se puede recurrir a órganos del fuero deportivo en el sentido que son más específicos son más rápidos no estás esperando años en que queda una sentencia firme etc. Es una percepción mía. Cada uno es libre de elegir como quiere pero para mí el mejor criterio en ese sentido siempre que establezca eso tu contraforma. Y otro punto es aceptar el juego limpio aceptar la regla de juego los reglamentos y decisiones de la cooperación respectiva. Uno tiene que no puede violar normativas porque sí ni puede hacer caso omiso de lo que deciden otras instituciones que manejan la FIFA. Yo tengo que respetar y tengo que acatar toda norma que yo hice. En caso contrario voy a quedar fuera. Otro punto que te exige es reconocimiento al TAS como autoridad de corteja. Pero el TAS es para todas las organizaciones deportivas sea para para handball sea para atletismo sea para judo etc. El TAS es que dirima la máxima autoridad deportiva en el sentido que haya un conflicto. Esto es para todos y es decisión también del Comité Olímpico Internacional. Hay que respetar el TAS. Después vamos a discutir si el TAS es rápido lento etc. En tomar decisiones. Después responsabilidad de las federaciones miembros a la hora regular materia. En cuanto a la lucha del DOPA que está la ONAT en este sentido tenemos aquí. Ellos se encargan de hacer análisis muestras si se hace a un futbolista o a un deportista. En cuanto a registro de jugadores y licencia exige que en este caso la Federación Nacional adopte medidas. Tenemos aquí el sistema COMET en el cual se registran todos los futbolistas federados aficionados profesionales de cada futbolista y su historial desde divisiones formativas hasta el último club donde estuvo el futbolista. Realmente este sistema COMET solamente tiene la contraseña en los clubes maneja una persona específica. No diría que es confidencial pero sí guarda la integridad porque en el sistema COMET vos puedes ver la información de toda esta locuridad del mundo. Es interesante en el sentido de que vos sabés dónde inició y por qué es importante el sistema COMET y el registro de jugadores en el sentido que vos puedas reclamar de acá a futuro alguna deuda en el sentido o mecanismo de solidaridad de algún club de formativa y esto ocurre mucho con los clubes UFI o del interior cuando hay una transferencia de un futbolista local al plano internacional ellos no reciben porque no están dentro del sistema COMET no figuran entonces tienen que iniciar un litigio a nivel FIFA como un caso internacional para poder cobrar ese dinero. Por eso es importante tener el registro asentado dentro del sistema COMET que se encarga la Asociación Paraguay de la Fútbol Previsión de conflictos de intereses en toma de decisiones otro punto que exige la FIFA desde dentro de nuestro estatuto Constitución de órganos legislativos de acuerdo al principio de democracia etcétera y auditoría independiente de todos los años eso exige la FIFA que fuera de auditoría interna exige que haya una externa que vele realmente si el dinero que ingresa a la FIFA a cada federación realmente se está utilizando en inversión acuérdenla es una organización sin fines de lucro todo lo que ingresa se tiene que invertir en el fútbol ahora ¿cómo aplica taxativamente la APF en su estatuto? artículo 7 el primer artículo de la neutralidad y lucha contra la discriminación la APF dice que es neutra en asuntos políticos religiosos y por eso acuerden que hubo sanciones me acuerdo la Olimpia cuando publicó Rodrigo Guintana y no creo más que otro caso más pancartas alusivas a cuestiones políticas religiosas etc eso está prohibido y está sancionado económicamente por eso puede sonar loable en el sentido de que tener una lucha social o una lucha específica pero está prohibido porque justamente la idea del deporte es tener neutralidad totalmente ajena a lo que es la política y la religión hay que separar totalmente esas dos cosas el deporte no tiene que tener no tiene que estar mezclado con otras cosas entonces la APF sí condena todo tipo de discriminación sea el motivo sea religión político etc en cuanto a las reglas del juego sí la APF debe cumplir las normativas que da la IFAP o sea cualquier cambio que existe en la regla del juego se tiene que aplicar físicamente el lugar por ejemplo cambió el tema del criterio de la mano después decisiones o sea IFAP va constantemente considerando criterios de cambiar el futuro pensando por ejemplo ahora creo que quieren cambiar el tema del upside con la ley de hacer venguer quieren que sea fuera que el bar trae un poco de justicia es otra vez injusto por algunas decisiones al final hay error humano en el sentido de que quiénes son los que manejan el sistema del bar la persona ok entonces lo que se exige es que la regla del juego tiene que ser reconocida son reconocidas por la IFAP y se tiene que aplicar en la PF la PF dentro de su estatuto está esto este chip otro punto es el tema de antidopaje existe una unidad que se encarga de realizar este tipo de control que realiza la gente de la UNAT las decisiones que toma la unidad antidopaje son son reservadas en el sentido que si una persona da positivo se le comunica se le toma otra muestra en caso de da positivo bueno existe el proceso y hay confidencialidad hay muchos casos que nos salen a la luz en el sentido de que hay una preservación en cuidado al deportista en ese sentido luego si sale la sanción y ahí latinutamente ya hay una publicación que se tiene que que se tiene que al final mostrar porque la actividad deportiva de ese deportista queda suspendida por años o meses etc. en cuanto a la jurisdicción específicamente la PF no se puede llevar ninguna disputa a tribunales ordinarios a menos que establezca expresamente el estatuto y reglamento de la FIF y resalto resalto en negro porque hay casos por ejemplo como les mencioné el tema de contrato puedes llevar porque la PF y la FIFA te conceden esa posibilidad de que puedas recurrir al tribunal ordinario no hay ningún problema en ese sentido otras cosas por ejemplo una liberación de pase un jurista voy a recurrir a un amparo posiblemente te den el amparo ok te van a dar pero vas a quedar afuera no podés participar vas a quedar desafiliado el jurista no va a poder participar por eso cuidado con el tema de los amparos la PF tiene jurisdicción solamente disputa internas entre afiliados de la PF se incluyen a los jugadores oficiales árbitros la PF tiene competencia y sobre disputas internacionales la FIFA interviene y esto es importante porque se habla de la internacionalidad quiere decir que en caso de que haya una disputa entre un club de la asociación y un futbolista uruguayo extranjero rige la normativa FIFA y en ese aspecto suelen considerar injustos y dicen ¿por qué a un futbolista nacional se le tiene que aplicar la ley del futbolista profesional la normativa nacional y no la normativa FIFA o caso contrario ¿por qué a un futbolista extranjero le tenemos que pagar la totalidad de contrato y al resto solamente unos cuantos meses? Esas son discrepancias que tiene nuestra normativa con la ley FIFA pero por sobre todo vamos a mostrar después por qué esa diferencia ¿verdad? no es cuestión normativa en cuanto a la ley otro punto es el TAS recuerden que el TAS es como les mencioné el tribunal de arbitraje deportivo máxima instancia que atienden tanto en nivel ordinario o en apelación y eso sucede en la usana suiza rige la normativa del derecho suizo el que litiga el TAS tiene que saber derecho civil suizo el TAS no va a ser competencia en cuestiones de carácter disciplinario en un sentido más o menos una excursión a un jurista que haya tomado un árbitro roja dos o tres partidos no va a salir al TAS se va a resolver acá a nivel disciplinario en la APF entonces la APF lo que hace es no hay ningún problema hay ciertas decisiones que puede recurrir a esa normativa pero esto tienen que cumplir tanto los jugadores los agentes oficiales hay agentes de partidos o otras cosas tienen que adoptar tanto las decisiones del TAS de la FIFA y por ejemplo un caso curioso que va a ser ahora y tiene que resolverse este año es lo que resuelva en el caso de Marco Trova el TAS vamos a decir que dice en ese sentido ya que la APF cuando entramos en la parte de la comisión ética la APF declinó su competencia le dio directamente a la FIFA el último punto que taxetivamente aplica la APF son las auditorías independientes en el sentido no hay ningún problema es una auditoría externa y ve realmente si la contabilidad y las finanzas van de acuerdo a los principios que se está analizando y se está reinvirtiendo en la asociación recuerden una asociación fina de lucro entonces todo lo que ingresa se tiene que invertir hablamos de sumas muy grandes cuando la normativa FIFA tenemos el aumento del estatuto de transferencia de jugadores que es una normativa realmente grande y cambia cada seis meses establece criterios de jugadores futbolistas aficionados profesional transferencia temporal especificidad de contrato normativa menores normativa mujeres etcétera el código disciplinario establece criterios dentro de ahí hay cuestiones en caso de que vos no pagues una suma de dinero bueno está la famosa prohibición de inscribir jugadores están los tribunales de fútbol cámara de resolución de disputa comisión del estatuto del jugador y la nueva que es la cámara de agente que ya puede dirimir en cuestiones de FIFA antes vos eras un intermediario y tenías que recurrir a nivel civil o dentro del país donde vos celebraste el contrato en este caso ya no hay ningún problema puede recurrir a la cámara de agente ahí están los órganos judiciales que son la comisión disciplinaria comisión de ética y en caso de que vos quieras quitar o quieras recurrir a una instancia está la comisión de apelación y luego de eso puedes recurrir a TAS y está el código de ética que es una exigencia que tienen que respetar todos los oficiales y toda la gente que está dentro del mundo federal son imágenes normales relativas de las normativas que tiene la FIFA fuera de su estatuto y demás cuestiones la normativa en cuanto a sus disposiciones la FIFA en ese sentido establece que puedes recurrir a un tribunal ordinario hay cuestiones que no se pueden recurrir o sea una cuestión laboral entre un club y un jugador a nivel internacional puedes recurrir a la FIFA pero esto es importante y resalto negro esa cláusula de jurisdicción debe estar exclusivamente dentro del contato hay casos recuerdo un jugador del 12 de octubre Matías Saavedra un jugador uruguayo él firmó un contrato con el 12 de octubre no se le pagó y él recurrió a la FIFA cuando la FIFA lo primero que hace es entender es ver si realmente tiene competencia de jurisdicción en este caso analizó y vio que ellos no eran competentes sino los tribunales ordinarios de la ciudad de Itagua entonces en este caso el contrato no pudo regir a nivel internacional el futbolista tuvo que recurrir aquí a Paraguay porque exclusivamente decía esa cláusula él renunciaba a la normativa FIFA renunciaba a recurrir al gobierno judicial de la FIFA entonces iba a recurrir a órganos ordinarios ok eso es importante pero fuera de eso la norma es hay internacionalidad recurrir a la FIFA otro punto es si es una relación laboral entre un club y un entrenador y tiene dimensión internacional puede recurrir a la FIFA pero siempre también que exista la jurisdicción y la cláusula específica que diga que puede recurrir si no dice nada tu contrato puede ser ambiguo y te pueden dejar recurrir pero efectivamente tiene que estar dentro de tu marco normativo dentro de tu contrato ahora hay ciertas obligaciones en el ámbito nacional que te exige la FIFA que tiene que estar dentro del mundo federal ok no hay ningún problema vos podés establecer hacer tu reglamento como vos quieras tu estatuto ciertas cosas que no hay ningún problema pero hay principios que tienen que estar dentro de tu marco normativo y eso está dentro del RTJ que tiene la APF del año 2021 pero es contradictorio otra vez esos reglamentos que dicta la APF con la normativa FIFA en base a lo que establece nuestra ley nacional que es la ley futbolista profesional y vamos caminando por qué es contradictorio el primer principio habla del cumplimiento obligatorio de los contratos ahí ya empezamos a chocar con nuestra normativa en el sentido de es un ideal que se cumpla la totalidad del contrato pero a nivel nacional no se suele cumplir ok vamos a ver el artículo 25 de la ley por qué es vidrioso y por qué es contradictorio pues no hay ningún problema vos podés recibir contrato si puta causa se tiene que pagar no hay ninguna discusión se puede rescindir un contrato por una causa deportiva justificada en caso que bueno juegue una cantidad de no se habla de partidos sino de porcentaje en el año esto no rige para los arqueros durante el arqueo suplente no suele jugar tantos partidos hay unos criterios que se tienen que manejar hay otro principio que no se puede recibir durante el periodo protegido durante el periodo de competición y en caso de rescisión de contratos por causa justificada se tiene que pagar una indemnización que está dentro del contrato se establece y en esta parte mira a nivel nacional hay algunos que establecen montos siderales montos muy altos que si recurrís a nivel nacional a nivel APF vas a ganar así un fulita cobra eso es lo mínimo y digo que la cláusula rescisión en caso de irse en caso justificada es de un millón de dólares no tiene sentido es desproporcionado vas a poder ganar pero hay que litigar otro punto que el artículo 17 habla en principio en caso de rescisión con trato deportiva justificada se van a imponer sanciones deportivas a la parte infractor esos son criterios que tiene la perdón la FIFA ahora el código de ética es importante en el sentido que establece criterios que tiene que cumplir la asociación paraguaya de fútbol y establece cuáles son los artículos que tiene adentro de la normativa en ese sentido habla de los artículos 14 al 30 y que tienen que ver con un deber de neutralidad de lealtad confidencialidad denunciar y cooperación neutralidad refiere a que las partes o los agregados no judiciales o los agregados que intervienen deben ser neutrales en todo sentido deben ser leales que no se tiene que esto ventilar no se tiene que comentar se tiene que denunciar en caso de que haya por ejemplo intento amaño intento de querer perjudicar a un futbolista intento de querer recibir soborno etcétera tiene un deber de cooperación para todas las personas que sean llamadas a declarar eso tal vez la FIFA y está dentro del código de ética también el tema de ofrecimiento y aceptación de obsequios está prohibido no nos puede aceptar siempre que esté dentro quizás de la normativa o contrato recibir ciertas regalías pero ahora si estamos recibiendo beneficios fuera de lo que es o extraño dinero no no se puede aceptar comisiones a menos que esté establecido en tu contrato no se establece discriminación que está dentro del estatuto de la APF hay una protección a la integridad física y mental tiene que haber un cuidado en este caso por ejemplo hace poco fue de la futbolista que fue que tuvo parte del plantel sub-20 de la APF que fue le denunció a su preparador físico bueno debía haber una protección integral a ella está prohibida la falsificación de documentos abuso de cargo etcétera ahora por ejemplo voy a retroceder un poquitito cuando hablamos de de estos primeros principios que están de neutralidad lealtad confidencialidad deber de denunciar de cooperación si nos ponemos a analizar el caso quizá más sonado que fue el caso de otro vato realmente no hubo un deber de confidencialidad pues esto se ventiló al comienzo hubo un deber de denunciar sí un deber de lealtad en nuestra realidad en ese sentido me deja dudas y por sobre todo lo que hubo es una renuncia de nuestra asociación para que la FIFA entienda el proceso después de clases si quieren podemos debatir hablar lo que sea no hay ningún problema fue realmente un tema muy grande y algunos consideran que realmente no hubo una protección de sus derechos otros dicen que sí etcétera vamos a lo que dice el TAS ahora a finales de año ahora cómo la normativa FIFA afecta a Paraguay es interesante porque tenemos lo que establece el RTJ la APF otras normativas que está dentro de la asociación paraguaya de fútbol y está la ley de la futbolita profesional que históricamente tenemos desde el año 91 ley 88 91 tuvo una modificación en 2008 y esta última que derogó todas las anteriores que establecen criterios específicos en cuanto a la normativa FIFA y su aplicación ahora existen diferencias sí existen diferencias en cuanto a la aplicación de la normativa por ejemplo en este caso que aplicamos en un contrato la normativa FIFA o la ley nacional hay que ver qué dice qué dice nuestro contrato en el sentido de y va a ser muy difícil que un extranjero consagrado quiera tener dentro de su contrato la normativa nacional ojo porque el artículo 25 establece en caso de rescisión del contrato se tiene que abonar solamente por el año en el cual se rescinde por eso es muy vidrioso nuestra ley que nos está a favor del futbolista la normativa FIFA sigue el mismo criterio y la APF también establece y está dentro de la ley hay dos tipos de categorías profesional y aficionado y lo que dice es para ser profesional tiene que tener un contrato escrito y la FIFA dice debe percibir un monto superior a los gastos que realmente tiene el boleto la FIFA no habla en ningún momento de que tiene que tener un sueldo mínimo por ejemplo nuestra ley dice tiene que tener un sueldo mensual específico y en caso sea menor no puede ser inferior al mínimo legal establecido del 60% que está dentro del código de la niñez y adolescencia ok ¿cuál es la diferencia? bueno la FIFA habla de que el monto superior a los gastos efectúa realmente tiene que ser el monto específico que tiene que recibir y es muy subjetivo porque los montos que se refiere a los gastos que se dedica a la profesión puede ser vamos a suponer la compra de un botín es un monto específico que realmente se dedica a la práctica política no estamos hablando de casa no estamos hablando de vehículos puede ser alimentación estoy estudiando un monto específico de alimentación que puede ser inferior al sueldo mínimo y por qué la FIFA no establece un monto específico un criterio vamos a suponer que diga sueldo mínimo para todos los futbolistas en el mundo tiene que ser de mil dólares mil dólares no es igual acá que mil dólares en Indonesia en Ghana en Etiopía etcétera los sueldos mínimos son totalmente diferentes de un payout por eso la FIFA no establece un criterio de establecer cuál va a ser el monto a recibir ahora si hay una discrepancia en el sentido de mi ley nacional dice sueldo mínimo normativa FIFA dice gastos superiores ok entonces si aquí se aplica la normativa de nuestra ley nacional y la FIFA te da lo que hay la avenia se tiene que pagar sueldo mínimo es para todos los futbolistas profesionales y rige para lo de la primera división y segunda división nadie más si querés la división CD le querés pagar no hay ningún problema pero son categoría amateur UFI también pero hay gente que paga y pone si no no vas a es difícil que pague con un seguidor futbolista que quieran jugar contigo después otro punto el formulario de contrato que es un formulario estándar que te da la asociación para guayas de fútbol en la cláusula decimosegunda que habla de que vos podés recurrir y someterte ningún problema a los tribunales de trabajo que es la jurisdicción laboral pero mientras tanto podés recurrir a la comisión del estatuto de jugadores de la APF y en caso de discrepancia recurrir al TAS y hay un tribunal arbitral deportivo que habla creado por la APF realmente no está en funcionamiento hasta ahora no hace poco también tuve litigio en la asociación y realmente no tuve en funcionamiento tendría que funcionar como si puede ser un tribunal arbitral independiente pero antes no está funcionando también la APF cuenta con una cámara de resolución de disputa que no está en funcionamiento y la cámara de agente tampoco o sea de oficio entiende la comisión del estatuto del jugador todas las cuestiones derivadas que tengan que ver con un contrato laboral de un club paraguayo con un jugador paraguayo o un jugador paraguayo con un extranjero siempre que esté dentro inserto en la cláusula específica eso son discrepancias y es del caso que yo les comenté de Matías Avedra que la comisión la cámara de resolución de disputa dijo que el foro elegido por la parte que corresponde a quien a los juzgados de tribunal en la ciudad de Itagua ok y eso está establecido dentro de su contrato entonces la FIFA lo que dijo es nosotros no podemos entender realmente este caso se tiene que dirimir en Paraguay ok hay muy pocos casos que la FIFA declina su competencia tiene que ser muy específico o a menos que exista un tribunal arbitral independiente la FIFA tiene ciertos criterios para definir cómo tiene que estar conformado un tribunal electoral independiente puede ser la cámara de arbitraje que tenemos aquí puede dirimir cuestiones en ese sentido pero no está inserto dentro de la normativa APF ni tampoco está reconocido por la FIFA pero sin interesante porque es una instancia en la cual vos podrías recurrir para siempre que esté aprobado entonces otro punto que es injusto que está dentro de nuestra normativa la ley del favorito dice que el artículo 17 inciso 2 se tiene que aplicar en caso que haya una ruptura de contrato sin causa justificada entonces si yo hoy 2024 entro a mirar qué dice el artículo inciso 2 realmente no no dice nada con lo que realmente el sentido del espíritu la ley tiene que decir de alguna modificación y ese artículo 17 inciso 2 se tiene que aplicar al inciso 3 que habla de una indemnización y de imponer sanciones deportivas en caso de que se resigna el contrato dentro de un periodo protegido o sea nuestra ley ya está desfasada para lo que la normativa y es injusto porque este artículo se aplica solamente en caso de que un futbolista quiera rescindir un contrato y aquí está quizás el punto más conflictivo o más polémico y habla justamente de que en caso de resolución de disputa resolución de un contrato del club solamente el futbolista puede recibir la indemnización igual a la retribución que le queda en virtud del año de contrato o sea si yo rescindo ahora estamos en agosto si yo en agosto decido no quiero más que esté conmigo te tengo que pagar agosto septiembre octubre noviembre diciembre más y nada nada más y si firmamos un contrato de 5 años esos 4 años y meses chao por eso es injusta esta normativa porque en realidad va en contra de los principios que establece la estabilidad contractual respeto a los años de contrato la rescisión al final vos puedes hacer cuando querés y vos tenés que abonar un monto que realmente no va con lo que realmente firmamos con el espíritu de contrato hubo casos ya aquí en Paraguay dos futbolistas Carlos Javier Acuña y Vikingo Jiménez que recurrieron a tribunales ordinarios solicitando la totalidad del contrato que se pague y perdieron los dos uno llegó hasta la corte y recuerdo el voto del doctor Frete decía en Paraguay rige una ley especial de la futbolista y va contra y va superior a la ley general que es el código laboral entonces al tener una ley especial se tiene que analizar el artículo 25 y dice bueno te tenemos que pagar esto no solamente el resto del año de contrato los tres años que quedaban por cobrar ya no rigen por el contrato que tenían firmado y porque tenemos una ley nacional ahora va y choca contra el principio eso sí choca contra el principio y podemos discutir injusto no injusto etc o sea queda criterio y algo que realmente como yo siempre suelo hablar en clase y me tocó charlar con futbolistas digo estos cambios que ustedes quieren hacer depende de ustedes no depende de un abogado deportivo ni depende de otra persona o sea ustedes son los actores principales de este deporte cualquier cambio que quieran realizar la normativa y esto no solo a nivel a nivel federativo de una práctica deportiva específica cualquier cambio que quieran hacer el deportista es el que tiene que impulsar el proceso no hay otra persona que pueda que pueda mover que tenga un interés real en esto ok y otro punto que mencioné que habla negativamente se trata en el caso de los extranjeros si se le aplica la normativa FIFA siempre que te dentro de su contrato ellos sí pueden cobrar la totalidad de contrato y tenemos no es harto desconocido los casos de Olimpia demanda multimillonarias caso de Cerro también tuvo demandas contra otros futbolistas que solicitaron la totalidad de contrato y eso implica que en caso de que vos no pagues tengas la suspensión o la prohibición de poder inscribir jugadores tanto a nivel local como internacional esa es la sanción más grande fuera del descenso de categoría y se aplicó acá recuerden al 12 de octubre de Itagua por deudas que tenía con sus futbolitos bajó de la de la de la estadounidense intermedia bajó a la C por cuestiones deportivas y cuando bajó a la C antes que empiece el torneo se le decretó el descenso a la D a la última categoría porque no no tenía cómo solventar esos gastos ahora creo que pudieron pagar entonces estaban en la tercera bueno ahora ¿qué norma aplicaríamos? FIBA o ley nacional entonces es importante establecer y solamente podremos saber siempre en base a nuestro contrato que estemos firmando ok por eso esa es la influencia que tiene la FIBA en Paraguay FIBA te da la potestad de elaborar el contrato como quiera pero vos tenés que establecer qué jurisdicción y qué competencia querés ok o tal esa es normativa FIBA que para los clubes en cuanto a los años el contrato es va en contra de su interés o aplicamos la D de la N Nacional o tal vemos nos gusta un futbolista seis meses antes del signo contrato y chao ok entonces por eso para saber qué se aplica hay que analizar bien y este es un ejemplo de un contrato profesional estos son contratos estándar que da la APF no se va de 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 establecer qué categoría futbolista estaba si es primera o intermedia si es mayor de edad o menor el préstamos si una extensión etc todos esos criterios por el los datos de las de las personas del club involucrado este era un jugador que tuvo una división intermedia y por sobre todo no se ve la la cláusula séptima arriba la cláusula séptima se ve la cláusula séptima por las dudas pues yo no puedo ver porque tengo acá la imagen de mi del zoom o no se ve se ve un poco se ve doctor se ve la cláusula séptima específicamente la cláusula séptima te dice que vos podés recurrir a tribunal ordinario o podés recurrir a órganos judiciales de la APF y vos tenés que respetar lo que dice el artículo 17 inciso 2 que en caso que vos quieras rescindir el contrato de la futbolita tiene que pagar realmente se le impone la totalidad del contrato más las cláusulas más una suspensión deportiva que después es 4 o 6 meses y la cláusula novena que es la rescisión unidad por culpa del club que te dice ok vamos a rescindir un contrato se aplica al artículo 25 de la ley de futbolista nacional de futbolista profesional y eso quiere decir que este es un contrato si vamos a ese nivel práctico se firmó vamos a ver acá acá te lo decía los años no estaba en la otra página bueno no importa decía era un contrato de 4 años entonces yo a los 3 años o a los 2 años o a los 6 meses rescindía el contrato y sacaba no hay problema y lo más injusto es que este chico cobraba sueldo mínimo imagínate la cláusula octava te va a dar una rescisión anticipada de contrato del futbolista sin justa causa tendrías que pagar 360 mil dólares si yo me quería liberar adelantando ya y sin querer continuar en el club y de buenos términos yo tenía que pagar 360 mil tranquilamente podía litigar esto y solicitar la nulidad ya que desproporcionado entre lo que él ganaba sumando todos los años de contrato más la cláusula de rescisión imposible nunca ganase dinero pero son cuestiones que ganan criterios de las partes y la última cláusula y la décima segunda son los casos litigiosos puede recurrir tribunales de trabajo en caso de que usted encuentra lo que establece la comisión del estatuto del jugador está el TAS puede recurrir no hay ningún problema el tema del TAS mucha gente quiere recurrir pero no sabe realmente lo costoso que es el TAS no es barato y se toma su tiempo en FIFA vos tranquilamente puede tener una resolución una sentencia firme ya en uno o dos meses ya si no hay ningún problema no hay un tema a discutir ya en dos meses puede tener una resolución firme ahora hay unas cositas que suelo ver y suelo discutir con los publicitar los tiempos o los plazos en el cual vamos a litigar porque es importante si yo no quiero más continuar contigo o me deben mucho dinero digo bueno o presentamos nuestra demanda en diciembre para cobrar todo ese año que no me pagaron o presento en enero enero el año siguiente porque si yo presento en enero el año siguiente voy a cobrar todo lo que me deben en 2024 más todo 2025 porque en enero 2025 voy a presentar mi demanda el problema es que la BFF se cierra dos semanas las primeras dos semanas de enero no se abre luego cuando se vuelve a abrir al iniciar la demanda tenés que intimar tenés que exigir tu pago eso tiene plazo y una vez que el club fue intimado no cumplió poner que en un mes y medio o dos meses va a tener tu resolución el problema es que en esos dos meses el tipo se quedó sin club entonces el otro libro de pase va a estar colgado cierto va a tener un monto interesante de cobrar pero va a quedarse sin jugar seis meses por eso es importante los tiempos en que uno presenta la demanda o qué quiera hacer son cosas que a uno considera ni justo y a otro bueno eso es lo que tiene que ver con FIFA es realmente interesante porque hay muchas cosas que quedaron ahí no sé si borroso o quedó por definir pero interesante sería debatir después más adelante creo al final de la clase o hacer preguntas relacionadas al mundo FIFA no hay ningún problema voy a contestar lo que haya ahora vamos a hablar ya que estamos en moda los Juegos Olímpicos Olimpismo etcétera vamos a hablar del movimiento olímpico del Comité Olímpico Internacional las Federaciones Deportivas Internacionales etcétera qué influencia tienen sobre las Federaciones Nacionales qué influencia tienen sobre nuestro Comité Olímpico Nacional qué disposiciones se tienen que respetar etcétera bueno lo principal el Comité Olímpico Internacional recuerden que si yo quiero formar parte del movimiento olímpico tengo que respetar la Carta Olímpica y todos se han preguntado qué es la Carta Olímpica la Carta Olímpica es una codificación o son los principios fundamentales del olimpismo donde están establecidos sus normas están establecidos los criterios para elegir sedes criterios para formar parte del mundo olímpico cómo se reconoció una comisión un órgano un Comité Olímpico Nacional etcétera la Carta Olímpica te da ciertos criterios para que puedas formar parte del olimpismo y además es como decir la Carta Olímpica tiene una naturaleza tipo constitucional sería como la constitución nacional pero para el mundo olímpico entonces se recuerda cuáles son los principios fundamentales que se aplican en este sentido el movimiento olímpico el olimpismo es muy grande entonces te dice cuál es el criterio te dice bueno el olimpismo es una filosofía de vida que se transmite por medio de valores fundamentales que son humanitarios ecologistas democráticos etcétera o sea si quiero formar parte del olimpismo lo que se habla mucho es del juego limpio criterio de igualdad de oportunidad para todos etcétera o sea realmente se aplica eso y me pongo a pensar así mira hace poco nomás cuando Paraguay jugó fútbol se aplicó el juego limpio o criterio de igualdad de oportunidades cuando nuestra selección estuvo parado en París y no pudo ir a Marsella y estuvo un día y medio sin poder entrenar sin poder alimentarse en forma sin poder descansar para mí no hubo un criterio de igualdad ok y había plazos tranquilamente se podía jugar el día siguiente y el partido semifinal se pasaba para el martes no había ningún apuro de poder sí o sí jugarse en esa fecha pero bueno el Comité Olímpico Internacional o el organizador de los Juegos Olímpicos decidió que Paraguay no tenía razón en ese sentido ok bueno recordemos también que los Juegos Olímpicos son muy antiguos no estoy hablando de los Juegos Olímpicos antiguos son 3000 años antes de escrito vamos a hablar de los Juegos Olímpicos modernos de 1894 cuando primero se constituyó el Comité Olímpico y en 1900 1896 fueron los primeros Juegos Olímpicos el padre vamos a llamarlo así del Juegos Olímpico moderno es Jean-Pierre de Corbentine realmente fue un no digo un iluminado realmente vamos a llamarlo así tipo un genio por todo lo que él creó y su legado que dejó realmente es muy grande es algo que continúa de acá hasta adelante otro punto también es el movimiento olímpico te habla de que hay una galaxia compleja de organizaciones cuando hablamos de galaxia estamos hablando de universo estamos hablando de y si hablamos de universo hablamos de todos los deportes que están y algunos que están por venir o que van a existir de acá en adelante incluye a todas las organizaciones que forman parte del Comité Olímpico Nacional y el Comité Olímpico Nacional el centro de gravedad es muy poético el centro de gravedad o el centro del universo de todos los deportes a nivel mundial ok si yo quiero formar parte del mundo del deporte yo tengo que reconocer al Comité Olímpico Nacional y tengo que reconocer y practicar el movimiento olímpico el movimiento olímpico implica respeto no solo a las normas nacionales son las normas internacionales y por sobre todo juego limpio y reconocimiento al código antideopaje ok eso es exigencia de la Comisión Internacional del Comité Olímpico Internacional reconocimiento de la Comisión Nacional Antideopaje otro punto bueno es la parte la parte histórica se fundó el olimpismo en 1894 ella habló el doctor Acota en la primera clase cuando fue la apertura del curso que se celebró en París en Soborna entonces la idea es celebrar esto cada cuatro años y una fiesta deportiva en el sentido de que participan la mayor cantidad de países siguiendo criterios de clasificación olímpica o de universalidad que está muy de moda ahora este término universalidad y esto se aplica a países que no tienen gran cantidad de gente que pueda participar cumpliendo criterios olímpicos entonces cada federación internacional establece otra vez un criterio en el sentido que bueno Paraguay tiene X cantidad de cupos se le concede si logra ciertos objetivos como fue creo que usted habló Camilo del tema universalidad de Juan Alonso y estuve mirando un poco y bueno la Comisión Internacional la Organización Internacional de Natación bueno pueden ser los ciertos criterios para darle a ella la chance de que pueda representar a Paraguay otro punto que realmente es el Comité Olímpico Internacional bueno dirige y controla y aplica todas las reglas olímpicas y la organización de los Juegos Olímpicos y da definiciones que son las federaciones deportivas internacionales que ya vimos al principio de la clase el Comité Olímpico Internacional dentro de la Carta Olímpica define que son los responsables de establecer los criterios técnicos y competitivos de cada deporte y se encarga de su vigilancia o sea la FIFA se encarga de vigilar el fútbol la Confederación perdón la Federación Internacional de Básquet se encarga de vigilar la aplicación del básquet a nivel mundial la Federación Internacional de Hockey mismo criterio etcétera cada Federación Internacional ve realmente si cada Federación Nacional cumple esos criterios y luego vienen los Comités Olímpicos Nacionales que son los responsables de seguir y cumplir la Carta Olímpica el Movimiento Olímpico y de respetar y ver quiénes son los candidatos que van a participar de los Juegos Olímpicos y qué países son y se le da la posibilidad de poder votar qué país tiene el criterio que para ellos tienen la chance de poder dar o desarrollar los Juegos Olímpicos entonces si pensamos que son los principios del olimpismo que está dentro insertos de la Carta Olímpica el Movimiento Olímpico entonces se habla que es una filosofía de vida se habla de que las prácticas del deporte tienen que ser a nivel cuidado del cuerpo se tiene que respetar la voluntad y el espíritu de los deportistas hay una asociación de deporte con la cultura o hay una mezcla de cultura cuando hablamos de participación en los Juegos Olímpicos hace poco hace dos o tres días fue la foto que me acuerdo la gente de Corea del Sur se quitó con Corea del Norte realmente es algo impensado a nivel político pero a nivel deportivo rompe barreras en ese sentido entonces el Comité Olímpico no es un Estado como vimos en todas las clases es una organización no gubernamental tampoco sin fines de lucro se aplica la ley su visa la que tiene su sede en su visa entonces al ser una personalidad jurídica se encarga de tener unos ciertos fines y esos fines tienen que ir de acuerdo a valores que da dentro del movimiento y la Carta Olímpica y se habla mucho Carta Olímpica Movimiento Olímpico porque está inserto dentro del texto y Paraguay está obligado y el Comité Olímpico Nacional está obligado a respetar ciertos criterios que están dentro del movimiento olímpico por ejemplo Paraguay está obligado a respetar los símbolos olímpicos la bandera olímpica el himno está obligado a reconocer el código mundial antidopaje está obligado a no tener injerencia política es muy parecido a FIFA porque el Comité Olímpico da criterios que se tienen a aplicar a todas las organizaciones internacionales entonces en ese sentido la Carta Olímpica ya va a no ser reiterativo entonces como le dije la norma jurídica fundamental y sus normas son de derechos son de naturaleza contractual son vinculantes la deriva voluntariamente o sea si yo quiero formar parte del mundo del deporte hay criterios que yo tengo que aceptar que así como empezamos la clase si yo quiero formar parte de una federación o yo quiero crear una federación primero tengo que tener mi reconocimiento de la Secretaría Nacional de Deporte además de eso yo tengo que ser reconocido por una federación internacional y esa federación internacional tiene que estar reconocida por el Comité Olímpico Internacional son escalas en el cual implica que yo tengo que ir reconociendo del mayor al menor grado necesito tener ese tipo de reconocimiento y una vez que tengo todo eso estoy dentro del mundo del deporte y los Comités Olímpicos Nacionales básicamente son organizaciones lo mismo sin fines de lucro tienen que seguir los mismos criterios de la Carta Olímpica y adecuar sus estatutos en base a lo que establece el Comité Olímpico Internacional son organismos locales hay Comité Olímpico Nacional en cada país en nuestro Comité Olímpico Paraguayo se tienen que respetar ciertos postulados y por sobre todo el movimiento Olímpico implica reconocimiento a nivel internacional y cuáles son las principales funciones promover el principio del valor del olimpismo que hablamos velar por respecto a la Carta Olímpica que hicimos que es el Estatuto del Comité Olímpico Internacional fomentar el deporte de alto nivel que son de alto rendimiento el deporte para todos no hay una discriminación sin el sentido cualquiera puede practicar deporte no hay un problema pero se ve y se respeta el deporte de alto rendimiento que son los que compiten en la Olimpia por ciertos criterios entonces se busca que exista una formación a deportistas a través de cursos capacitaciones etc es importante porque en este caso el Comité Olímpico yo sé que da cursos y constantemente sobre antideopaje cursos ahora se está dando cursos de derecho deportivo se está dando cursos para que conozcan sus derechos obligaciones en la persona etc aplicar el código de antideopaje eso es criterio si o si tiene que dar y además cuál es la competencia principal que tienen los comités económicos nacionales que implica el Comité Olímpico Paraguay primero representa su país en los Juegos Olímpicos nosotros enviamos a deportistas que vayan y compitan en representación de Paraguay tiene la posibilidad de decidir cuáles son las sedes o cuáles son los Juegos Olímpicos donde se van a desarrollar y por sobre todo tiene la potestad de elegir sus autoridades tiene la potestad de cambiar ciertas cosas a su estatuto siempre que esté dentro de lo que establece nuestra normativa nacional y no infrinja ninguna normativa internacional que vaya en contra de lo que establece el Comité Olímpico Internacional el otro concepto que da también la Carta Olímpica habla de qué son las federaciones deportivas internacionales y fuera que ya dimos al principio de clase en este concepto te habla de que son reconocidas por el Comité Olímpico Internacional todas las federaciones internacionales tienen que tener ese reconocimiento de acuerdo que platique uno o varios deportes y siempre que dentro de ese ámbito se respete la regla del juego el Fair Play que tengas unos requisitos como instalaciones uno puede tener una organización una federación internacional y no tienes sede no tienes donde practicar hay requisitos que te piden después ahí tiene que haber unos arbitrajes o clases de pruebas en el sentido que hay un ranking una clasificación del número uno hasta el último y en base a eso se hace una clasificación y se establecen criterios se establecen categorías de la A a la B o sea de acuerdo como quieran hacer cada federación en cuanto es una naturaleza jurídica son organismos no fundamentales son estados las organizaciones las federaciones internacionales pueden practicar uno o varios deportes a nivel internacional por ejemplo la FIFA fuera del fútbol del campo tiene fútbol futsal FIFA por ejemplo fútbol de salón después en otro otro punto que habla también la carta olímpica el monopolio que tiene las federaciones internacionales que vimos al principio de la clase este monopolio es particular porque rige para cada disciplina deportiva o sea hay una federación internacional esa federación internacional establece criterios con los cuales se tienen que respetar ya sea a nivel local a nivel nacional perdón o internacional ahora si yo quiero estar afiliado tengo que respetar ese monopolio que ya te comentamos el monopolio en ese sentido es bueno porque hay una cabeza y hay un órgano en el cual se encarga de dirigir y de manejar una actividad deportiva sería un desastre si existiera varias federaciones deportivas haciendo los mismos deportes entonces tendríamos un desastre a nivel mundial ahora y el reconocimiento que te da el movimiento olímpico es importante porque el artículo 29 de la carta olímpica dice que estas federaciones internacionales tienen que ser reconocidas en el sentido de que te da la potestad y un periodo de poder cambiar tu comisión ejecutiva del comité olímpico internacional hay un periodo de años y transcurridos esos periodos si yo no tengo un reconocimiento no puedo formar parte del movimiento olímpico yo necesito tener ese reconocimiento entrando ya en la en la parte final hay el comité olímpico paraguayo bueno fue fundado en 1970 pero antes ya existía el consejo pero no estaba formado en sí este comité olímpico paraguayo tenía otro criterio y su acta fundacional fue firmado por representantes de atletismo fútbol teniente mesa voleibásquet gimnasio y natación estos fueron los primeros que fundaron lo que sería el presento vigente comité olímpico paraguayo en sí es decir una persona de derecho privado como todas todos los comités olímpicos nacionales y según la ley del deporte del año 2006 dice que representa al paraguayo a nivel internacional y ante el comité olímpico internacional y su misión es la misma desarrollar el deporte olímpico difundir sus digitales o limpio reconocimiento del código nacional ahí está el código nacional de IOPAJE tiene sus propios reglamentos estatutos tiene que reconocer y está inserto está la carta olímpica su aplicación y su reglamento como les mencioné el paraguayo está obligado a reconocer los símbolos del comité olímpico internacional que son las las argollas son las cinco que representa cada continente está obligado a reconocer el himno la bandera lema etcétera y hay una parte interesante que yo te dejé ahí abajo dice si Paraguay quiere ser sede entonces tiene la obligación de firmar un documento legal y le comenté puede ser sede Paraguay y ahora mismo no porque implicaría la supremacía de nuestra normativa sería la carta olímpica en ese lapso de tiempo y es imposible porque nuestra ley suprema es la constitución nacional y para que ocurra eso tiene que haber una enmienda etcétera a ciertos criterios por eso es importante conocer y cómo se hizo Odezúr Odezúr no tiene nada que ver para que forma parte Odezúr pero Odezúr hubo implicancias a nivel municipal en el sentido de que Paraguay Asunción organizó pero acá no hubo supremacía ni hubo implicancia ni injerencia de ese organismo deportivo de la Organización de Deportes Sudamericana con Paraguay no hay ningún problema en este caso si queríamos ser sede del Juego Olímpico sí implica un documento legal en el cual se compromete Paraguay a someterse a la carta olímpica que son cosas totalmente distintas en cuanto a tratados internacionales encontré en la UNESCO es interesante porque también se repitió en la primera clase es interesante porque cuando se se hizo una conferencia en el año 2005 se propuso que se debería aplicar un reglamento a nivel mundial en el cual el dopaje tiene que estar inserto dentro del mundo deportivo entonces hacer un tratado internacional esto debería tendría que ser ratificado a nivel país y fue tratado y ratificado en el año 2008 dos años posterior a la ley del deporte y es interesante porque justamente comentó cuando en el año 2005 se hizo la conferencia y ya era un hecho que se iba a aprobar y tendría que haberse ratificado a nivel mundial entonces sale nuestra ley del deporte del 2006 adelantándose ya a lo que tendría que haber dictado el congreso dos años después sale eso y Paraguay es uno de los firmantes de este tratado internacional que habla de la convención internacional contra el dopaje en el deporte y entrar sobre este punto yo creo que sería un poco engorroso porque creo que van a dar un módulo específico que el dopaje iba a dar si no estoy equivocando la gente de la ONAT y creo que ellos son los mejores calificados en poder hablar sobre este tema entonces dejaría a criterio de ellos hablar sobre esto porque es realmente interesante porque el tema del dopaje habla de muchas cuestiones totalmente ajeno a lo que sería la clase de hoy y otros convenios si la Secretaría Nacional de Deporte firmó unos convenios si no estoy equivocado con Turquía Sudáfrica y si no estoy equivocado con otro país no recuerdo que habla de intercambio de profesionales Paraguayos enviaban ahí y ellos venían al país y también con gente de rugby si no estoy equivocado con Sudáfrica de convenios que habían en ese sentido pero así no hay muchos muchos acuerdos o tratados internacionales es el único en que busqué en la UNESCO y solamente Paraguay firma ese tratado en otro sentido en otras cositas realmente estuve buscando y a nivel mundial no hay muchos tratados fuera de compromisos que no crean obligaciones perdón a nivel sino más bien son acuerdos de de querer aplicar fuera de respeto al juego respeto a la cultura respeto al deporte etcétera pero no crean obligación a nivel país Paraguay no es ratificante ni en ese sentido solamente encontré que tiene que ver con el tema del dopaje bueno realmente una hora y media bastante hablamos bastante de temas así como les comenté si quería hablar de cada modalidad deportiva realmente vamos a estar acá tranquilamente vamos a tener las lauras tres cuatro clases más porque son muchísimas modalidades deportivas y así como les dije ¿por qué FIFA? porque tenemos una ley específica que es el tema del futbolista y las organizaciones internacionales tienen el mismo criterio está la cima la federación internacional abajo están las federaciones nacionales y bien abajo están los clubes deportistas árbitros etcétera eso es regla no hay no hay mucho misterio no hay secretos etcétera así que estoy a disposición si alguien quiere hacer una pregunta un mundo FIFA no sé alguien quiera tenemos unas tres preguntitas y después yo puedo habilitar el micrófono para que hagan sus consultas o escriban en el chat si le parece doctor en el chat estuvimos leyendo dice Pedro Juan Torres habla sobre las limitaciones de transferencias impuestas por la FIFA en ese caso es muy injusto cuando se aplica a la categoría amateur después otra consulta dice con relación al criterio de neutralidad considero que no se ha cumplido en las inauguraciones de las competencias de las últimas competencias caso del mundo Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 dice sobre la lectura del Coram Copa América permitieron la lectura y la bendición de un pastor cristiano la suspensión de Rusia también dice toda competencia oficial de FIFA y UEFA por la guerra contra Ucrania y su consulta dice a partir de estas situaciones FIFA se ha expedido sobre la intención de modificar el criterio de gobernanza sobre el criterio de neutralidad política religiosa y discriminación esa es su consulta específica serían las dos consultas doctor bueno realmente viendo el tema de lo que fue las inauguraciones de tanto de Qatar Copa América bueno el juego olímpico también París pero que fue chocante para accidente es muy cuando se mezcla religión política siempre va a chocar y por eso a mí no me gusta cuando se dice inauguraciones porque al final el objetivo de una copa del mundo es fútbol es el partido inaugural show evento a mí nunca me gustó pero realmente no me interesa y cuando se empieza a mezclar cuestiones religiosas al final lo que crea es discrepancia y no va en contra del sentido que realmente tiene esa práctica deportiva yo considero que es cierto si hablamos de que el pastor estuvo en la Copa América su su elocuencia vamos a hablar realmente no fue mala al final lo que quería era más o menos una pieza de pan en el mundo etcétera pero si te van a pensar es hay gente que no es religiosa hay gente que es atea hay gente que no practica esa religión entonces choca con el sentido real que quiere decir esa persona hay gente que no practica el Corán entonces yo voy a decir ¿por qué están hablando de eso? es cierto un país musulmán un país que tiene otras costumbres tiene otras normas y me pongo también a pensar ¿por qué FIFA fuera del FIFA gay y todo ese tema? ¿por qué FIFA decide hacer en lugares donde hay violaciones de derechos humanos hay no hay respeto a la libertad de las personas ¿por qué hace ahí? ¿por qué no hace en otro lugar que son más que tiene más tradición futbolística? cualquier país europeo pase sin problema en Sudamérica hay un problema de infraestructura tranquilamente se puede hacer acá ¿por qué no siguen esos criterios? y más bien parece que van por el dinero o van por otras cuestiones que fuera el fútbol universal se practica en todos lados pero cuando organizas un evento tan grande como es la Copa del Mundo vos vas a tener un choque cultural tremendo o sea si yo me voy a Qatar yo soy un tipo bueno me gusta tomar cerveza digo no voy a poder tomar cerveza voy a chocar con esa cultura o sea ¿qué hacer con los ingleses? los ingleses que son o los alemanes que tienen otra cultura totalmente distinta o sea y en tema de gobernanza si vamos a decir que FIFA va a cambiar yo no creo que cambie porque se tiene que respetar esa neutralidad ahora debería haber una sanción en el sentido de señores ¿saben qué? nunca más le damos una copa al mundo nunca más le damos para organizar algo es más me llama la atención cómo permitieron porque al final el comité organizador sabe y la FIFA sabe qué es qué se va qué show va a hacer cómo va a hacer eso no es que se hace sobre la hora eso es una preparación una antelación y sabe qué y cómo permitieron eso eso es lo que yo yo cuestiono cómo van a dejar que ocurra eso que al final se termina hablando de ese tema y cómo fue el comité olímpico ahora con el tema de de esa representación que fue de la última cena que al final no es la última cena una representación de una obra artística una obra arte perdón que al final vos ven la previa y decís cómo dejaron pasar y después tenés que recular entre comillas y decir no, disculpenme nos equivocamos entonces es mejor prever eso prever y no cometer errores políticos pero son errores políticos errores políticos que al final afectan a muchas personas afectan a muchas culturas pueden tener gran discrepancia etc y sobre a ver la sanción de Rusia mira para mí lo peor que puede haber hecho es porque mira qué tienen que ver los futbolistas de Rusia esto es una cuestión política de vuelta si por eso vamos a sancionar a Estados Unidos vamos a sancionar a Israel vamos a sancionar todos los países que están en guerra vamos a sancionar a Irán Irak etc o sea esto tendría que haber manejado de otra manera y los conflictos en el mundo van a existir siempre esto no va a cambiar hay conflicto ahora puede ser que en dos años no haya puede ser entre años vuelva o sea hay que separar el deporte con la política deberían haberle permitido a Rusia participar así como deberían haberle permitido que esté dentro de competiciones UEFA dentro de competiciones a nivel continental etc no puede prohibir al final lo último sabía era que Rusia quería salir de UEFA incorporarse a la confederación asiática que sin ningún problema puede entrar por una cuestión geográfica ahora le van a permitir participar ahí UEFA no quiere saber nada la confederación asiática hay que ver a nivel competitivo no va a ser bueno porque va a bajar un escalón pero sería interesante saber el criterio que va a manejar la FIFA porque esto no puede ser permanente una sanción permanente de un país es una cuestión que no tiene nada que ver ahora si decime vamos a permitirle que jueguen en otro campo neutral me parece bien por una cuestión de seguridad pero no debería ser eterno esta sanción porque mira le está privando a gente que no tiene nada que ver y en cuanto a creo que había una pregunta de los jugadores aficionados la APF limita mira la APF tiene ciertos criterios que establecen que vos puedes rescindir o sea vos puedes ir a otro club primero con el consentimiento de tu club de origen o solicitando por escrito verdad hay muchos casos de que los clubes de origen solicitan montos a los futbolistas para poder retirar el famoso derecho administrativo derecho de paz etc no hay que pagar eso yo te digo no hay que pagar eso el problema es que si tienes que litigar tienes que pagar tienes que pagar un canon en la asociación para guayas de fútbol y eso tiene un plazo y tiene tiempo etc entonces ahí chocas con el tiempo y te quedas colgado y para un fútbol aficionado quedas colgado seis meses es mortal es mortal realmente entonces es cuestión de negociar y ver la mejor manera de cómo se puede congeniar y ver una una forma que puedan solucionar ahora no sé si hay micrófono abierto quieren debatir lo que sea la cubierta doctor tenemos otra consulta sí en cuanto al monopolio de las FI cómo sería el caso del tecondo ITF y BTWF después otra consulta si si quieres contestar doctor bueno el tema del tecondo son dos modalidades son dos estilos distintos tengo entendido pero realmente no estoy muy en el mundo del tecondo yo sabía que había un conflicto grande que había varias federaciones nacionales que al final la Secretaría de Deportes unificó si si son dos estilos distintos debía haber dos federaciones pero debía haber si es tecondo para mí debía haber un tecondo y se puede dividir en dos estilos distintos verdad no sé si pude contestar tu respuesta porque realmente yo no estoy en el mundo del tecondo pero debería existir una federación internacional del tecondo y en base a eso se pueden dividir en estilos ok así como el fútbol de nuevo fútbol fútbol de salón fútbol de playa fútbol femenino etcétera hay una organización que se encarga de dirigir a nivel internacional y después va dividiendo en cuanto a femenino masculino fútbol de salón fútbol de playa bueno creo que el tecondo si me está diciendo que son dos estilos distintos debería ramificarse pero debería una sola federación internacional otra pregunta si la APF y la COP se rigen por sus organismos internacionales y tienen el parámetro que el estado no puede intervenir ni ingerir porque las federaciones deportivas nacionales que tienen sus organismos internacionales el estado puede intervenir cuál sería la diferencia en qué sentido pueden intervenir porque el estado lo único que puede hacer es controlar vamos a poner en la APF y eso le incluye a los clubes de primera verifican tienen que tributar tienen que pagar en ese sentido pueden intervenir a ver usted señor contraloría viene y verifica la finanza porque está acá hay una hay una violación a normativas nacionales hay una evasión ahora en federaciones nacionales que intervenga el estado mira la secretaría de corte lo que puede intervenir el estado a nivel superintendencia que no está reglamentado lo único que hace es te comento no es que intervienes para quitarte el cargo o para lo único que interviene es para reordenar la casa y decirte mira porque ya tuve casos que fue contra la confederación Bravaya Humboldt que recurrimos a la secretaría de deportes y le dijimos mira fue un partido contra la federación Bravaya y las chicas no se pudieron presentar porque hubo un corte de ruta y lógicamente se apicó balcóron ellas comunicaron en forma a la confederación hizo todo a tiempo etc se apicó balcóron nos llamaron y nosotros recurrimos a la confederación Bravaya no tuvimos respuestas favorables entonces directamente recurrimos también a la secretaría de deportes y la secretaría de deportes se despidió diciendo que tiene que respetar tu reglamento se hizo eso en forma y se tiene que respetir el partido se repitió y perdieron igual a las chicas latimosamente por la parte de la anécdota pero en ese sentido pueden intervenir para reorganizar la casa para que vos respetes tu estatuto y para que vos estés en forma porque hay resoluciones en la secretaría de deportes que se tienen que respetar y hay muchas instituciones y muchas federaciones que no están en regla y ocurre que por ejemplo hay casos que nos llaman a la asamblea general ordinaria nos llaman a elecciones están hace años de cargo no se sabe qué se hace con el dinero se ingresa siento que te exigen un balance siento que te exigen ciertos criterios pero eso está todo en el papel la verdad no tenés eso demostrado entonces en ese sentido sí puede intervenir el Estado para organizar nomás la casa ahora es muy fuerte si ocurre una intervención de la Secretaría de Deportes en la APF va a crear mucho más ruido pero puede intervenir como superintendente nomás en el sentido de reorganizar la casa no estamos diciendo de agarrar y quitarla a todos hacerle volar y demandar la Secretaría se encarga de dirigir esa federación nacional solamente en ese criterio puede intervenir en caso de que haya violaciones anónimas estatutarias que te recomienda que respete tu estatuto porque aún no está reglamentado no hay un reglamento de cómo se tiene que hacer la intervención quién tiene que ser los plazos tiempo pero sí muchas federaciones tienen miedo a la palabra intervención que se suele se suele presentar se suele recurrir pero que ahí no yo creo que cuando se quede reglamentado y esté en forma sí sería interesante porque realmente hay federaciones que necesitan una reorganización yo creo que sí si pude llenar tu expectativa la respuesta si me pude decir no hay ningún problema doctor otra consulta hay muchas consultas así que le voy facilitando con respecto a las disputas de siempre por la liberación de pases de jóvenes o menores dice qué mecanismos pueden adoptar los clubes para proteger sus intereses y por otro lado del jugador dice ante la negativa de un club de otorgar el pase qué hacer porque la solicitud de liberación vía APF tengo entendido que también tiene su tiempo y manifiesta el caso un caso reciente el chico menor en formativas del ameliano que era supuestamente pretendido por el club libertad y muchos otros casos similares a diario hay un problema con los menores el reglamento el reglamento APF establece un criterio que está dentro del RTJ 2021 que dice tienen licencia formativa a los chicos desde los 14 años hasta los 17 hay sub 13 hay discrepancia entre la normativa APF y si no reglamos y te dice esa licencia dura esos años y para que vos puedas salir primero y ya litigamos y no pudimos liberar no pudimos liberar algún chico nacional aquí hicimos liberar no hubo caso tiene que haber un acuerdo entre clubes y nunca suele haber desacuerdo porque ningún club quiere tener conflicto uno con otro entonces te dicen a mí me interesa tu jugador ningún problema pero vos conseguís tu liberación de pase entonces la mayoría es o pagando y yo digo no paguen pero muchos se quedan así como van a jugar y hay otro criterio que establece la APF en el sentido que hay un cupo máximo tiene que haber 30 chicos por categoría si tu hijo no está dentro de ese grupo de 30 automáticamente ahí sí recurrir a la APF y solicitar su liberación de pase en el sentido de que no está dentro de los 30 anotados para poder participar dentro de la formativa porque no va a jugar pero necesitas esa constancia y tenés que recurrir vía asociación para guayacú para conseguir esa liberación siempre que no esté otro problema es que ocurre con muchos chicos es que cuando hay una transferencia de un jugador de un juguín a otro se aplican hay mecanismos una vez que se firma contrato profesional se tiene que pagar derecho de formación y muchos clubes no quieren pagar derecho de formación porque eso se calcula de acuerdo a los años que estuvo de una entidad en otra entonces hay clubes que dicen mira yo no quiero pagar derecho de formación yo no quiero pagar solidaridad necesito que te liberes entonces vengas gratis y una vez que viene gratis se puede pagar pero una vez que venga gratis se puede ver la forma para que él no esté dentro de eso pero realmente es muy difícil porque eso está dentro del sistema con MED figura tu historial en algún momento la vida se va a aplicar el club va a tener que abonar un cierto monto que no es poco es mucho y eso está clasificado dentro de lo que establece la PFK a principio de año pero como te digo la primera forma es liberar ahora mismo si no está dentro de los 30 no hay ningún problema si está dentro de los 30 ningún club va a querer chocar uno con otro entonces vas a tener que negociar lastimosamente vas a tener que negociar y hay clubes que no te dejan o vas a tener que abonar un monto muy alto que yo siempre estoy en contra pero ni aplicando el derecho superior del niño que yo he tenido de la niñez ni varios principios de la niñez te digo yo no no pude conseguir liberación te soy sincero y ya litigamos muchas veces y es un criterio de la asociación de la Guaya de Fútbol no querer liberar pero si es que no está dentro de esos 30 no hay ningún problema te tienen que dar te tienen que dar la avenida la PF ahora sí cierto el lapso de tiempo en que está litigando para que saca una resolución sí va a tardar mucho no va a estar no va a ser rápido puede tardar un mes dos meses y en ese lapso de tiempo tu hijo no va a poder jugar en ningún lado lastimosamente así y posiblemente quede colgado seis meses pero lo importante es siempre para mí es antes de entrar en un conflicto negociar con el club y ver la mejor manera para que tu hijo pueda salir sin que haya ningún conflicto pero por eso te digo siempre tiene que haber una buena negociación una buena mediación para poder llegar a acuerdos creo que con eso no sé si hay otra pregunta Laura sí tengo dos consultas más doctor entonces ya para ir cerrando nuestra jornada dice con respecto a los deportes federaciones y el COI usted afirmó que el COI es la organización que determina las condiciones para la práctica de un deporte entonces ¿dónde queda por ejemplo los deportes que son tan antiguos o más que la carta olímpica dice como el Kung Fu el Tai Chi y otros deportes que también son una filosofía de vida o una terapia incluso alternativa y otra consulta más dice habla sobre el monopolio de las federaciones nacionales a nivel país y que esto debería cambiar a futuro porque no se puede depender de un puñado de personas el deporte nacional ok serían esas el de Kung Fu estoy pensando Kung Fu vamos a ver si existe una ya me sale una federación paraguaya Kung Fu y artes marciales china desde que empecé a mirar o sea si existe una federación quiere decir que está dentro del mundo federado internacional etcétera o sea de por sí todo si no vamos a pensar antes de la existencia del comité olímpico nacional se practicaba fútbol es por eso si hablamos los guaraníes los ingleses etcétera raguí se jugaba antes o sea lo único que hace el comité olímpico internacional es porque alguien tiene que organizar alguien tiene que ser una cabeza a nivel mundial entonces el comité olímpico es lo que establece bueno yo te doy tu reconocimiento a vos federación internacional para que vos manejes cierta actividad deportiva ok yo te doy la veña te doy en base a ese reconocimiento vos podés participar en un juego olímpico vos podés agarrar tener federaciones nacionales federaciones tener club deportista etcétera o sea tiene que haber un orden o sea independientemente de que tu deporte haya existido miles de años antes del comité olímpico internacional que es lo lógico muchos deportes existieron o muchas artes marciales existieron antes de la fundación del comité olímpico internacional ahora ¿cuál era la segunda la última pregunta? no recuerdo que era de el monopolio del deporte a nivel bueno el tema del monopolio es así como dije es regla y exigencia o sea no podemos tener porque ya pasó hubo muchas federaciones federaciones creo de tecóndora que tenían dos, tres, cuatro o sea no lo que va a causar es que si no existe este monopolio vas a tener un desorden en el sentido de no vas a tener una organización vas a participar en eventos que no son reconocidos puede ser que vos estés porque estás invirtiendo estás gastando tu tiempo estás compitiendo en algo que realmente no tiene sentido y para graficar imagínate que existan muchos eventos deportivos relacionados al fútbol existan varias federaciones internacionales de fútbol que había sido el que yo estoy compitiendo no tiene reconocimiento por nadie no tiene visualización no tiene incluso no tiene reconocimiento a nivel legal entonces tiene que haber ese orden tiene que haber ese monopolio entonces tiene que haber una federación nacional que se encargue de nosotros somos la máxima autoridad nosotros damos las reglas dictamos los reglamentos estatutos etcétera y si vos querés formar parte de esto vos tenés que aceptarlo o sea es una exigencia y una norma si vos no querés participar del mundo federal no hay problema no participes no vas a poder representar a un club o a una liga etcétera pero es una norma es una regla y eso es algo que está desde años así como te dije la pirámide que se da a nivel internacional a nivel nacional es el mismo criterio aquí va tal el comité olímpico internacional abajo están las federaciones internacionales comité olímpico nacional federaciones deportivas nacionales clubes entrenadores atletas etcétera el mismo criterio y eso no se puede cambiar y ser sincero para mí es algo que está bien porque hay orden nacional así como tenemos nos regimos por nuestra constitución nacional tratamiento internacional leyes ordenadas etcétera o sea hay una norma o sea no podemos salir si no entraríamos en una especie de anarquía doctor te agradecemos inmensamente doctor Diego Gibbons desde la academia legislativa y en nombre de la academia legislativa te agradezco muchísimo esta brillante disertación esta clase magistral realmente consideramos que esta jornada ha sido sumamente enriquecedora esperamos nuevamente tenerte módulos ya te comprometemos frente a aquí a los cursantes que han participado también de una manera muy amena agradezco la participación de cada uno de ustedes quiero recordarles que esta clase fue grabada va a estar posteada en el en la plataforma para que ustedes puedan nuevamente acceder escuchar tener una retroalimentación así también los materiales que se han utilizado el día de hoy les invito a que vayan que vayan leyendo una vez que concluimos este primer módulo vamos a tener una pequeña evaluación para ver justamente la retroalimentación y el nivel de conocimiento que estamos generando doctor una vez más muchísimas gracias como les digo esto ha sido sumamente enriquecedora muchas gracias Laura le agradezco a todos por su participación realmente mientras más cuando hay más preguntas quiere decir que hubo mucho interés y hubo mucha atención cuando yo suelo dar cursos por Zoom también y hay veces que hablo están 15 20 personas y veo que nadie pregunta ¿será que alguien se conectó? entonces cuando hay mucho interés me genera mucha felicidad pero sobre todo por un tema muy apasionante el tema del deporte yo sé que a todo le interesa y quedo reflejado en la participación veo que hay 160 y pico de personas están conectadas realmente eso es buenísimo y algo que sin ningún problema me decís de vuelta sin drama estoy para echar la curso lo que sea agradezco un montón muchísimas gracias doctor y bueno de esta manera damos por concluida nuestra clase el día de hoy muchas gracias y le esperamos nuevamente a nuestros cursantes el próximo día martes muchas gracias doctor gracias gracias